Aseguró el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que la detención de funcionarios y exfuncionarios públicos en entidad se ha llevado a cabo sin distintos partidistas. En entrevistas señaló que se analiza el comportamiento de los presidentes municipales para actuar conforme a la ley si se les detectan irregularidades pero sin caer en psicosis. Sin llegar a psicosis, cuidado, cuando hay algún elemento, no se va a buscar como policía chino, si se tiene algunos elementos se investiga, si hay órdenes de aprehensión se están ejecutando, se está haciendo valer el estado de derecho. Entonces, no tendría ahorita los elementos para decir la federación si tiene algo en cartera y de qué ámbito son. Vallejo Figueroa dijo que las detenciones que se han registrado recientemente se han fundamentado para evitar ridículos como el de la pasada administración como el Michoacanazo. Que no vayamos a cometer injusticias, que no vayamos a repetir el ridículo ni la pena de otras administraciones con el Michoacanazo. Entonces, debemos obviamente de estar muy al pendiente de lo anterior, con justicia, todo lo que sea con justicia y también no confundir la política con la intriga. En el caso del exsecretario de Gobierno, Jesús Reina García, Fausto Vallejo dijo ser respetuoso del proceso jurídico que se lleva a cabo. Yo en el caso del licenciado Reina no puedo dar ningún elemento más que respetar el proceso jurídico. Confío en que todo obviamente se clarifique para bien de él y para bien del Estado, para bien del gobierno. Pero estamos en esa tesitura. El Ejecutivo Estatal recalcó una vez más que los 5 millones de michoacanos, incluidos él y su familia, deberán responder a su responsabilidad si se ven involucrados en algún delito. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.